Una noche de cosas, una noche loca, tres otros besos, olvide tu boca Tengo a mi hijo Sebastián, que ya no me está viendo, pero está dormidísimo Y tiene ya casi 10 años, y Nicolás que tiene 10 meses Que por supuesto ya está en el quinto sueño Oye, pero dime, o sea, 10 años y 10 meses, se llevan bastante, ¿no? Muchísimo, Adal, muchísimo Dime una cosa, ¿es cierta esa frase que dicen que cuando se llevan mucho tiempo son como dos hijos únicos? Sí, sí, porque no tienen mucho que ver en cuestión de actividades, ¿no? Pero padre, yo la verdad estoy muy contenta Es como disfrutarlos a cada uno en su momento, ¿no? O sea, otra vez pañales Todo, mamilas, cambio mamila, digo cambio pañales, doy mamilas ¿Cambias mamilas? ¿O sea, ya cambiaste a tu marido? No, 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 no ¿Dónde está? Ciro, ciro ¿Dónde está? No es cierto, hombre, no es cierto Ahí está, acá está, acá está No, buen cuate, buen cuate Oye, pero entonces, dime una cosa, ¿tu marido le entra a la cambiada de pañales o no? Uy, mi marido es el mejor papá del mundo Oye, ¿no quieres ir a mi casa a cambiar los pañales a mi hija? No, fíjate que eso no lo hace No, pero oye, ¿tú sí cambia pañal? Sí, le da a su mamila, lo duerme, es súper niñero Siempre ha sido muy niñero y con Sebastián y Nicolás, pues imagínate, nuestros hijos están enloquecidos Oye, ¿y no vas a querer luego buscar a una niña? No Ya, ahí le paraste Ya, ahí le paramos Sí, ya, ya, ya Es que hay que dedicarles realmente tiempo, ¿no? Bien, claro O sea, no, no se pasa No te vayas a esperar 10 años y luego una niña, no fiegues, ¿no? Pero para nada, para nada, para nada Somos pro-vasectomía Vasectomía Ay, sí, y el cuate se agarra ahí así, tu marido así No, 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 él está dispuesto Él está dispuesto a hacerse la vasectomía Sí, 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 ya Yo lo apoyo Sí Yo lo apoyo Hazle la vasectomía Tú te la deberías hacer ¿No? Tú te la deberías hacer ¿Qué? La vasectomía Ah, pero tú todavía... Yo nada más tengo una Oye, espérame tantito Sí, está bien Oye, dime una cosa, la vasectomía no es reversible, o sea, no es... Es irreversible, más bien, ¿no o no? O sea, alguien se hace la vasectomía y de repente a poco pasan 3 años Es decir, quítemela, doctor, deshágame el nudo No ¿Te conectan? Sí ¿Te conectan otra vez? No sé, creo que después de un tiempo ya no De un tiempo largo ya no es así Pero bueno, o sea, no importa Pero ya tú ya tienes dos, cuál es la bronca, ¿no? Sí, ya, ya, ya No, yo nada más tengo una Dos Yo ya estoy buscándola ahorita ¿Cómo no? Ya, de plano Estoy buscando a mi mujer porque no se deja, le iba a ver, a ver, por cómo le hago, ¿no? No, perdón Ya, 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 ya perdí en la práctica, ¿no? Pero, pero mi hija tiene ahorita dos años y medio Hijo, qué padre, está en una edad increíble, ¿no? Sí Padrísimo Y el tuyo de 10 meses pues está ahorita nada más que de Está del chal aquí De lo consom, ¿verdad? Sí, ahorita pues duerme mucho, este... ¿Qué? Se le están saliendo sus dientes y el pobre anda todo... ¿A poco no sufren? Con el hocico floreado, pobrecito Sí, es que pobrecitos, oye Oye, ¿tú sí le diste pecho o eres de fórmula? No, le di pecho... Ay, sí, yo me siento que estamos desde... Oye, oye Edith, estamos en la mesa antes de entrar con el doctor, ¿no? Sí Pues mire doctor, este, no, la verdad nada más le di mes y medio, Adal, porque tuvo reflujo, mucho reflujo, así como muy acentuado Y todo lo devolvía y era todo un rollo, entonces ya... Esto, este, mameluco, quiero otro Quiero otro, exacto Deme otro, por favor Sí, sí, sí Oye, entonces, pero qué grueso, porque el reflujo, o sea, a las cuatro de la mañana le puede dar y... y levántate a las cuatro No, pero de todas maneras nos teníamos que levantar, porque cuando están chiquitititos ya ves que no duermen mucho, ¿no? Yo a mi hija no la pelaba Ella lloraba y te decía, pues a ver cómo le haces maestra, ¿no? Qué feo eres No, Gabi y yo nos íbamos de vacaciones y yo la dejaba ahí Claro Y aparte tenemos un perro, un perro pasado de Mar tan entrenado, que le llevaba su comida a Paola Claro No, 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 y no sabes, padrísimo, nos tuvo como dos semanas sola Increíble, yo te admiro, la verdad, por esa responsabilidad sobre todo Sí, no, y le damos, le dejábamos cereal y que se hiciera sus complex ahí Claro, sí, sí, sí No, muy bonito, muy bonito, claro, nos odia ahorita, nos odia, no nos puede ver De hecho, ya se fue de la casa Se fue de la casa con unas amigas, todas de dos años y medio, ¿eh? Ya les metió de manda a todos Sí, ya nos metió de manda y anda saliendo con un chavito de cuatro años ¿No? Anda, porque ella tiene tatuaje el güey, todo No, ahorita dices eso y de verdad, cuando tenga 15 años te vas a dar un infarto, ¿eh? De verdad te lo digo No, pues espero, espero que no porque mi hija No, yo sí Mi hija es Sor Paola, es Sor Paola, desde ahorita es Sor Paola Sí, mi amor, claro Sí, ella va a vender galletas y rompo Sueña, ¿eh? Sueña, de verdad te lo digo Sueña Sueña Un mundo distinto Oye, espérate, es que me abra la chamara porque le pega el micrófono Oye, total, entonces, este disco es otro hijo tuyo Es parito otro hijo Mira, la verdad yo te voy a decir una cosa, Adal Siempre dicen que cada disco que es como un hijo y que qué maravilla Y sí, es un, es un, vaya, es un logro y una cosa muy hermosa Pero como tener disco, como tener hijos Nada No hay dos, o sea, yo es la, la experiencia más impresionante que he vivido en mi vida O sea, mis dos hijos ¿Fue parto normal o cesárea? Cesárea las dos Las dos cesáreas Es que es, sí Me encantó Es que te iba yo a explicar, pero como viene muy estrecha Un poquito estrecha, ¿verdad? Oye, comadre Oye, comadre Bueno, acá es trenoso Déjame sacarme tantita leche para dejarla al niño Ahorita vengo Oye, este, total Ay, bueno, somos amigos, es importante, tengo confianza Oye, aparte, digo, nos están viendo millones de personas Sí, hombre, no hay ningún problema Todo el mundo ya se enteró Vamos a Costa Rica, Panamá, Guatemala, Honduras Monterrey, que mañana voy a tu tierra Mañana, pues ya Bueno, al rato Al rato Estoy haciendo promoción ahí todo el, ¿qué? Miércoles, todo el jueves El viernes voy a estar en San Luis de Colorado ahí para que toda la gente vaya Para que todo el mundo vaya a pedirle un autógrafo y tomarse una foto, ¿verdad? Oye, a ver, entonces, total Claro Es cierto, no podemos comparar un disco, es una producción donde interviene mucha gente Sí Y con tus hijos nada más interveniste tú Bueno No, no Uy, este desgraciado, ¿verdad? Oye, le estás quitando, qué feo eres Pues si le apoyo, le echo porras Sí, no, pero no, 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 sí, por supuesto ¿Qué tanto? Ya déjate ya la blusa Es que se me sube, yo quiero que Que se baje Que se baje Oye, pero entonces, digo, él te fecundó Ay, sí Como Discovery Channel, ¿no? Oye, no, ya No, te fecundó Claro Y él, este Hijo, no, claro En ese momento, en ese momento, estoy hablando como Discovery Channel Ok En ese momento del apareamiento, pues obviamente No, 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 el apareamiento ¿Qué es eso? No ¿Qué llegó a eso? ¿No? No, entonces, este Tú fuiste la hembra, él el macho ¿No? Y acá te dan cuerda, ya vi Sí Ya vi, está excelente Oye, y él tratando Él tratando de preservar la especie No, no, no Como rey de la selva, dijo, pues aquí pongo mi semillita, ¿verdad? Exacto Entonces, bueno, los dos son buenos papás ¿Cuántos tienes ya de casado? En este año cumplimos 11 años ¿11 años? Y 14 juntos Tres años y medio novios Y 11 años ya de casados Pues toda la vida No, ya, padrísimo, la verdad que sí Qué buena Muy padre ¿Verdad? Fíjate, yo platicaba con una amiga, con una gran amiga Platicaba y le decía Todo mundo dice, y esto lo digo neta, ¿eh? Todo mundo dice, wey, de soltero, qué chido andar de soltero Wow Pero la verdad, cuando es un balance de la vida Dices, pues sí fue muy chido, hubo fiestas, hubo reventones Pero no hay nada como saber que hay alguien que te espera O tú esperar a alguien Claro Y compartir las cosas y decir Creo que con esta persona quiero envejecer toda mi vida ¿No? Eso es hermosísimo Fíjate que de eso, de eso habla, aunque suene cursi El tema del primero, el único, el último Que por eso me gusta tanto Porque yo, yo, sí creo todavía en el amor para toda la vida En el amor como mis abuelos Y como mis papás, ¿no? Que tienen años de casados Pero años, toda una vida ¿No? Y este, yo sí sigo creyendo en eso Yo creo que Ahora está como muy de moda Que las parejas se separen y se divorcien y todo Pero qué feo Porque yo creo que Lo más importante, como dices tú Es tener tu familia, tus hijos Realmente criarlos Por eso te digo que ya cerramos la fábrica Porque es importante dedicarles tiempo ¿No? Yo ahora estoy haciendo la promoción Y Beto me está ayudando muchísimo Porque Beto es mi manager hace bastantes años Y por cierto es el mejor que yo he tenido Y la única persona que ha ayudado a mi carrera De una manera increíble y desinteresada Claro, y ve las mismas metas que tú Sí, y este Y entonces estamos como muy divididos Nuestro tiempo de los niños De los niños de su escuela De las actividades del disco Etcétera Pero es muy bonito, ¿no? Porque al final del camino Te das cuenta que todo ese esfuerzo Pues vale la pena, ¿no? Aparte yo te voy a decir una cosa Te sientes dueño de algo Sí Dices, pertenezco aquí Y ellos me pertenecen Eso es lo más Pero no te pertenecen Bueno Tampoco son tuyos así de No, te pertenecen en cierto momento A los cuatro años vaya Dios Y te quedas con tu pareja Y te quedas con tu pareja Y también es importante que tú te realices, ¿no? Porque si también te dedicas todo el tiempo a tus hijos Finalmente ellos se van Ya son su vida Ellos te van a decir Gracias mamá, qué chido que me cuidaste Encantado y qué maravilla No, pero la verdad es que Voy a hacer mi vida Yo ya me voy a vivir fuera de México Me voy a casar Quiero vivir solo X, ¿no? Y luego te llevo una postal Felicidades mamá Vas a ser abuela Sí, ¿ya? ¿No? Ah, qué chido, qué buena onda O no, vas a ser abuela Y eso sí que trauma Yo sí soy súper celosa y posesiva de mis hijos Sí Sí, yo, tremendamente Me tengo que preparar realmente Porque sí le voy a espantar Repárate No, no, no A una buena cantidad de mujeres Que se van a aparecer por mi casa Pues espántale a la vida galante Aunque Vento me diga que no Y te hace así, no, no No, no, no Todas, todas Todas, que le entre con todas No, no, tampoco No, déjalo Con responsabilidad, pero no ¿Que le entre con todas con responsabilidad? No, pero ¿por qué con todas? O sea, yo no creo que sea mujeriego ¿Por qué no? ¿Y por qué no? Pero ¿por qué no? A ver, y tu hija que sea con unos novios ¿Cómo le va a entrar a mi hija con tantos novios Si te digo que es Sor Paola? No, no, no O sea, le estoy diciendo ¿Qué no me escuchaste? No, pero es que no podemos decidir, ¿no? Yo ya, espérame, perdón Yo ya le decidí Que luego a los 38 va a ser madre superiora De las mejores De las madres superioras más jóvenes Que va a tener la congregación de las Josefinas ¿No? O sea, no, 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 no Espérate, si yo ya tengo la vida planeada Perfecto, mi Adal ¿Tu hijo? Por culpa de Beto Tal vez tus hijos hagan unos gigolos Pero mi hija es Sor Paola De las Josefinas Absolutamente no estoy de acuerdo contigo Para nada, para nada Oye, Edith Este disco Aparte de tu disco de oro Este, más de 50 mil unidades Hijo, qué maravilla De verdad que no me lo esperaba Y te agradezco además Este, el detalle, ¿no? Que tuvo Warner Music Mi compañía de discos Y tu programa Juan Carlos Calderón Juan Carlos Calderón Que me habló Que es un tipazo Por supuesto que lo quiero muchísimo Y no me lo esperaba Estoy muy contenta De verdad, lo estoy disfrutando Y ahora Esta canción Que te voy a pedir Que nos interpretes Ah, sí La hemos escuchado En otra voz Uy, ¿y en qué voz? Y en qué voz Pero ahora la van a escuchar En qué voz Y con qué mujer Muchas gracias Tengo todo Excepto a ti Edith Márquez Gracias, Adal Gracias, mi amor Gracias, mi amor Tengo todo Excepto a ti Juan Carlos Calderón En este disco Que ya superó Las 50 mil unidades Y lo repito Por una cosa muy sencilla Porque es difícil De repente Que los discos Superen esa cantidad Tengo todo Excepto a ti Edith Márquez Gracias Gracias Se ve que no te voy Se ve que no me vas Se ve que en realidad Solo me quieres Como una amiga más Como algo Y siempre ya crees Me equivoqué Creí que era feliz Que sabe que yo lo tenía todo Tantos amigos Caprichos Amores locos Tengo todo Excepto a ti Y el sabor Y el sabor De tu piel Bello como el sol Me abrió Y surdo El día En que soñé Que eras para mí Tengo todo Exento en ti Y lo beber De tu cuerpo Y lo beber Tú lo has hecho Porque si Seguir las huellas De tu olor Lo haces por tu amor Se ve Se ve Que no te voy Se ve Que no me vas Sigo todo Menos tu mirada Y sin tus ojos Mis ojos Ya no ven nada Tengo todo Excepto a ti Y el sabor De tu piel Bello como el sol De mi Qué absurdo El día En que soñé Que eras para mí Me sobra juventud Me muero por vivir Pero no me pare De tu amor Pero no me pare Serás con tu Voces En ti Y lo beber De tu cuerpo Y el sabor Tú lo has hecho Porque estoy Seguir las huellas De tu olor Te lo oí Te lo oí Te lo oí De tu amor Oh oí Oh oí Oh oí Oh oí ¡Qué hermosa! ¡Qué hermosa! ¡Muy gracias! No, hombre, al contrario, mi amor. Muchas gracias. Al contrario, gracias. Gracias por compartirnos este, pues, rollos personales, familiares, bonitos, lindos. No, hombre, gracias a ti. Lindos. Qué buena onda que cambia pañales y que es un buen papá. No, hombre, muchas gracias. Le damos un trofeo y un aplauso a Beto también. Claro que sí. Gracias, Beto. Qué buena onda. Qué bonita pareja hacen. Muchas gracias. Y espérenle en un ratito a Monterrey y sale el avión para allá. Vamos a hacer un corte de los a Paquita, la del barrio. Felicidades, Edith. Edith recuerda a un hombre melancólicamente y nuestra siguiente invitada se la va a recordar a un hombre. Es Paquita, la del barrio. No se despeguen. Es Paquita, la del barrio. No se despeguen.